Muy buenas tardes, hoy me tocó entregar una copa de licor a una persona súper importante aquí en Nicaragua, como es La Lija. Nos costó mucho conseguir este tipo de licor, ya que expiró hace muchos años, lo bebían los médicos, los abogados, los profesores, el peruca, hasta el más rico, hasta el más pobre. Nos costó $4,000 conseguir este trago, ya que la persona que lo va a beber es súper exigente y exige este trago porque le hace recordar su infancia. Así que acompáñenme a servir este trago con mamones, algo súper exquisito, como es La Lija, lo deben de recordar, acompáñenme. Buenas tardes, con permiso. Con permiso y buenas tardes. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes. Por favor, debe ser de una mano, por favor. Estoy buscado, con permiso. Buenas tardes, con permiso. Buenas tardes, con permiso. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes, caballero. Vamos a servirle lo que es la Lija, sin años de existencia. Con permiso. Con permiso. Mucho gusto. Gracias. 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 Buenas tardes, con permiso.